¿Os habéis turpado alguna vez con un concepto matemático tan abstracto que os ha dejado la cabeza dando vueltas? Hoy vamos a explorar el trabajo de Lizardo Loyola. Que ha encontrado una forma de convertir el complejo mundo de las ecuaciones polinómicas en algo sorprendentemente visual e intuitivo. Preparaos para una inversión profunda en la visualización de ecuaciones polinómicas utilizando números complejos. Nuestra guía en este viaje será el matemático Lizardo Loyola. ¿Y su vídeo de YouTube? ¿Ecuaciones polinómicas e interpretación en los números complejos? Lo que hace que el enfoque de Loyola sea tan fascinante. Es que no se limita al mundo abstracto de las matemáticas. Sino que conecta estas ideas con la comprensión del mundo físico. Habla de cosas como la función de onda en física cuántica. E incluso de la naturaleza de la constante de Planck. Empecemos por algo que todos recordamos del colegio. Resolver ecuaciones. Seguro que visualizabais cuadrados y rectángulos, ¿verdad? Los antiguos griegos hacían algo similar. Pero su método se topaba con un muro cuando se encontraban con números negativos. Claro, porque ¿cómo se puede visualizar algo que falta? Necesitaban una nueva perspectiva. Una nueva dimensión para representar estas cantidades faltantes. Y aquí es donde entra el concepto del plano complejo. Exacto. Imaginad la típica línea de números reales. Pero ahora le añadimos otra dimensión. La línea de números imaginarios. Formando un plano pensado como un mapa, donde cada punto representa un número complejo. Y este plano nos permite visualizar las soluciones de ecuaciones que antes parecían imposibles de representar. Loyola nos muestra que cualquier línea en este plano complejo se puede entender como la línea de números reales girada en un ángulo determinado. Y la rotación de 90 grados. Representada por la unidad imaginaria Y. Juega un papel crucial. Lee puede parecer misteriosa al principio. Pero pensarla como una instrucción especial. Y era 90 grados. No es solo un número, es una llave que abre nuevas posibilidades matemáticas. Y Loyola utiliza esta Lee de una forma realmente ingeniosa. Toma una ecuación cuadrática simple. Ajá. Y en un movimiento maestro sustituye la I con X. Es como si girara la línea de números 180 grados. Y de repente aparecen soluciones que antes estaban ocultas. Lo que era negativo en una vista se vuelve positivo en la otra. Demostrando que los signos pueden ser relativos. Es como el principio de la relatividad de Einstein, ¿no? A veces la respuesta depende simplemente del ángulo desde el que se mira el problema. Y Loyola no se detiene. Nos muestra como la I, además de ser un operador de rotación. También se puede manipular algebraicamente como cualquier otro número. Ya. Lo que nos lleva a resultados sorprendentes. Para que todo esto sea más fácil de entender. Loyola utiliza gráficos. Ajá. Al rotar el plano complejo, la parábola que representa la ecuación no cambia de forma. Solo su posición con respecto a los ejes. De esta forma, podemos ver cómo surgen diferentes soluciones dependiendo de la perspectiva que elijamos. Lo que es imaginario desde un ángulo es real desde otro. Es como si estuviéramos desvelando una realidad matemática oculta. Y lo más interesante es que Loyola no se limita a las ecuaciones cuadráticas. Extiende su enfoque a polinomios más complejos. Mostrando cómo se pueden factorizar y visualizar en un espacio tridimensional usando el plano complejo como base. Y aquí es donde su método se vuelve realmente poderoso. El software tradicional para graficar funciones a menudo pasa por altos soluciones que se encuentran en el plano complejo. Ya. Pero el método de Loyola nos permite ver la imagen completa. Incluyendo tanto las raíces reales como las imaginarias. Es como tener una visión de rayos X de la ecuación. Revelando todos sus secretos. Pero lo más fascinante es cómo Loyola conecta estas ideas con la física. Nos muestra que el plano complejo no solo es útil para visualizar ecuaciones. Sino que también podría ser la clave para comprender algunos de los misterios más profundos del universo. Es increíble cómo Loyola los lleva de viaje desde la Grecia Antigua hasta la física moderna pasando por las dimensiones ocultas de las matemáticas. Y todo esto gracias a una simple idea. Visualizar ecuaciones polinómicas utilizando números complejos. Retomemos nuestra inmersión en el mundo de Loyola. En la parte anterior dejamos la intriga en el aire. ¿Cómo conecta Loyola estas visualizaciones con la física cuántica? Exacto. La verdad es que me quedé con la curiosidad de saber cómo se aplica todo esto a un concepto tan fundamental como la función de onda. ¿Podrías arrojar un poco de luz sobre este tema? Claro que sí. En física cuántica la función de onda describe el estado de una partícula. Lo interesante es que esta función de onda puede tener componentes imaginarios. Componentes imaginarios. Es decir, que para representarla completamente necesitamos usar el plano complejo que hemos estado explorando. ¿Significa eso que la función de onda no es real? Suena un poco a ciencia ficción. Buena pregunta. Es importante recordar que imaginario en este contexto no significa que no exista o que sea un producto de la fantasía. Simplemente se refiere a que se encuentra en esa dimensión adicional que nos proporciona el plano complejo. No olvidemos que este plano es una herramienta matemática que nos ayuda a representar y comprender conceptos que de otra manera serían difíciles de visualizar. Entiendo. Entonces, podríamos decir que la función de onda vive en un espacio complejo al igual que las soluciones de las ecuaciones porinómicas que hemos visto. Exactamente. Y eso nos lleva a una idea profunda. Fue. La realidad física, al menos a nivel cuántico, podría estar codificada en un espacio matemático que incluye dimensiones complejas. Es como si el universo utilizara el lenguaje a las matemáticas, incluyendo los números complejos, para describir su funcionamiento a un nivel fundamental. Es una idea fascinante. Y hablando de física cuántica, ¿cómo encaja la constante de Planck en todo esto? Recuerdo que es una constante fundamental, pero no termino de entender su significado. La constante de Planck es como una pequeña unidad de energía en el mundo cuántico. Ajá. Y lo que propone Loyola es que esta constante podría estar relacionada con la velocidad de la luz. Con la velocidad de la luz. Pero en un nivel de espacio-tiempo superior al que nosotros percibimos. Es decir, que la constante de Planck no sería una simple constante, sino que tendría una estructura más profunda que se revela al considerar dimensiones adicionales. Un nivel de espacio-tiempo superior. Te refieres a dimensiones adicionales más allá de las tres espaciales y una temporal que conocemos. Esto sí que suena a ciencia ficción. Lo sé, suena increíble. Loyola lo llama el espacio de Planck. ¿Espacio de Planck? Un espacio asociado a los agujeros negros donde las leyes de la física que conocemos se rompen. Es un territorio inexplorado, pero las matemáticas nos dan herramientas para asomarnos a él y especular sobre sus propiedades. Es como si estuviéramos hablando de una física que trasciende nuestra realidad cotidiana. Una física que opera en dimensiones que no podemos percibir directamente. Pero que podemos intentar comprender a través del lenguaje de las matemáticas. Y lo que es aún más fascinante es que Loyola no se limita a especular. Intenta demostrar su propuesta matemáticamente. Utilizando las herramientas que hemos estado explorando. El plano complejo, las rotaciones, la unidad imaginaria y... Todo esto forma parte del lenguaje que utiliza para explorar las propiedades de la constante de Planck. Es decir, utiliza el plano complejo y las rotaciones para explorar las propiedades de la constante de Planck. Y al hacerlo encuentra conexiones con la velocidad de la luz. Exacto. Al aplicar su método al estudio de la constante de Planck... Ajá. ...Loyola descubre relaciones sorprendentes que conectan esta constante con la velocidad de la luz. ¿En serio? Es como si estuviera tejiendo una red de conexiones entre conceptos aparentemente dispares. ...Ecuaciones polinómicas, números complejos, física cuántica, agujeros negros. Es realmente asombroso. Lo que Loyola nos está mostrando es que las matemáticas no son simplemente una herramienta para describir el mundo físico. Y eso que podrían ser el lenguaje en el que está escrito el universo. Un lenguaje que nos permite comprender la realidad a un nivel más profundo, incluyendo las dimensiones que no podemos percibir con nuestros sentidos. Y que la realidad tal como la percibimos podría ser solo una proyección de una realidad más amplia y compleja codificada en las matemáticas. Un universo donde los números complejos, las rotaciones y las dimensiones adicionales juegan un papel fundamental. Un universo que todavía estamos lejos de comprender completamente, pero que podemos explorar con la ayuda de herramientas matemáticas como las que nos ha presentado Loyola. Hemos visto cómo Loyola utiliza el plano complejo para visualizar soluciones de ecuaciones polinómicas que de otra manera serían invisibles. Es como si nos hubiera dado unas gafas especiales que nos permiten ver más allá de lo que normalmente percibimos. Y al aplicar esta perspectiva a la física cuántica. Se abre nuevas posibilidades de interpretación. Por ejemplo. La dualidad onda-partícula. Uno de los conceptos más fundamentales de la física cuántica. Se puede entender mejor a través de esta lente. Siempre me ha fascinado esa idea de que algo puede ser a la vez una onda y una partícula. ¿Cómo es posible? ¿Cómo nos ayuda el plano complejo a comprender este misterio? Recordemos que la función de onda que describe el estado de una partícula puede ser representada en el plano complejo. Dependiendo de cómo se observe o se mida, esta función de onda puede manifestarse como una onda o como una partícula. Es como si la elección de la perspectiva o del eje de referencia en el plano complejo determinará si vemos una onda o una partícula. Es decir, la forma en que interactuamos con el sistema cuántico influye en cómo se manifiesta. Exacto. Y el plano complejo nos da una herramienta para visualizar y comprender esta interacción. Precisamente, la realidad cuántica no es algo estático, sino que se ve afectada por la forma en que la observamos. Y el plano complejo nos proporciona una herramienta matemática para representar esta interacción dinámica entre el observador y lo observado. Es como si la realidad cuántica fuera un calidoscopio. Y al girar el plano complejo. Viéramos diferentes patrones, diferentes manifestaciones de la misma realidad subyacente. Una analogía muy acertada. Y esta idea de diferentes perspectivas también se relaciona con el concepto de superposición. Otro pilar fundamental de la física cuántica. La superposición, si no me equivoco, se refiere a la capacidad de un sistema cuántico de estar en múltiples estados a la vez. Correcto. ¿Cómo se conecta esto con el plano complejo? Imaginemos una ecuación polinómica con múltiples soluciones. Cada solución corresponde a un estado posible del sistema. En el plano complejo podemos visualizar todas estas soluciones simultáneamente como puntos distintos en el espacio complejo. Esto nos permite representar la superposición de estados de una forma visual e intuitiva. Y al igual que la función de onda puede colapsar a un estado específico al ser medida, podríamos decir que al observar el sistema cuántico colapsamos la superposición a una de las soluciones en el plano complejo. Es una interpretación interesante. La acción de observar o medir fuerza al sistema cuántico a elegir un estado particular entre las múltiples posibilidades que coexisten en la superposición. Y el plano complejo nos proporciona una herramienta visual para comprender cómo esta elección se produce. Es fascinante cómo Loyola, a través de su método de visualización, nos invita a repensar los fundamentos de la física cuántica. Nos da una nueva perspectiva para abordar algunos de los misterios más profundos de la realidad. Y la más importante es que nos anima a no quedarnos con una única interpretación. El plano complejo nos ofrece una herramienta poderosa para explorar diferentes perspectivas, para cuestionar nuestras suposiciones y buscar nuevas formas de comprender la realidad cuántica. Nos invita a ser exploradores a no tener miedo de adentrarnos en territorios desconocidos y buscar nuevas formas de comprender el universo. En definitiva, este viaje a través del plano complejo nos ha abierto la mente a nuevas posibilidades. Nos ha mostrado la belleza y el poder de las matemáticas para desentrañar los misterios del universo. Nos ha recordado que el conocimiento es un proceso constante de exploración, de cuestionamiento, de descubrimiento. Y ahora os dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otras realidades ocultas podrían revelarse si nos atrevemos a cambiar nuestra perspectiva y explorar el mundo con nuevos ojos matemáticos? El universo está lleno de misterios y las matemáticas son la llave para desvelarlos, no dejes de explorar.